126-90-8496 1126-90-8496 Agendanos y participa de la Asamblea Radial Latinoamérica Ambulante El primer programa de radio Conducido y dirigido por las trabajadoras Y los trabajadores de la vía pública Los ves todos los días en la calle Ahora los vas a escuchar Radio Rebelde Buenas tardes, ¿cómo están? Buen viernes para todos, todas Todes Queridos compañeros, trabajadores de la vía pública Así es Elsa, buenas tardes a todos ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes compañeres Latinoamérica Ambulante Ah, y no nos olvidemos que es conducido por Elsa Herrera De la Casa del Cebolla Y conducido por Elvis Chacarera Que soy yo Y hoy vamos a estar medio como de suplentes Mirando desde el banco Desde el banco Mirando cómo juega el compañero ¿Qué tal, compas? Se agradece la invitación Y el honor, digamos, ¿no? Lo presento Juan Juan Manuel El vikingo Vikingo Maiden o vikingo solo Es lo mismo, como quieran Vikingo Maiden suena bien, me gusta Bueno, bueno, bueno Sí, sí Así que vos El vikingo peronista también Puede ser El vikingo peronista está muy bueno Peronista, el vikingo peronista Hoy vamos a hacer un programa medio ya sin política Aunque todo es político Hasta lo que vamos a hablar Pero vamos a hacer una pausa Porque después de tanto tiempo de campaña Y todo eso Es como que a mí al menos me saltó la térmica Sí, sí, tal cual Yo lo único que puedo agregar es que Igual está interesante Sí Igual yo quería aprovechar para recordar a Néstor El fallecimiento del viaje a la inmortalidad de Néstor Bueno, es Sí, sí Sí, sí, así es Una buena oportunidad para recordarlo Ah, cómo se te extraña Néstor Sí, sí, sí En estos momentos más todavía Sí, qué nivel que estamos Sí, porque se extraña Sí Sí, se lo extraña mucho Y bueno, hoy Hacemos un pequeño Y grande homenaje A Iorio Que se nos fue A los 61 años Tal cual, tal cual Un año más que el Diego Sí, sí, sí Claro Muchos dicen que es el Diego del metal argentino Así que Sí, puede ser Mira tú No sabía eso Y vamos a hacer este programa dedicado a todos los metaleros Trabajadores de la vía pública Vendedores ambulantes Hay muchos Es más, vienen ahora Dos para escuchar y presentar Ah, vienen a presenciar Sí Qué bueno Sí Uno lo conozco Maxi Gusti Y este Qué bueno Yo lo dejo a Maxi acá Sí, sí Qué bueno Y este Sabe mucho como vos Así Del palo Ya te digo Yo pensaba en que ellos Presenten el programa Porque Es conducido Producido Y dirigido por trabajadores De la vía pública Pero bueno Me llega tarde el pibe Bueno, no importa Será Empezamos Con Juan Buenísimo Buenísimo Bueno Este Además del Del Diego del metal Argentino Como está diciendo Yo Lo relaciono mucho con Con Juan Moreira Digamos Lo veo como un Juan Moreira del siglo XXI A A Ricardo Y que es un tipo Como Como diría Cafrune ¿No? Como el orejano Que Que no se ata nada Y que Que a nadie precisa Para Para hacerse Vaqueano ¿No? Este Con errores y aciertos Con muchas oscuridades Que es cierto que las tuvo Pero también con Mucha Mucha luz Que por ahí la parte Que Que tanto Por lo menos la gente Que no es del palo No conoce tanto ¿No? Pero la verdad que Que Ricardo Aparte de que O sea De ser un poeta Increíble Este Un Un gran cantante Y Y tener bueno Una sensibilidad Infinita ¿No? Y nos Y aparte Una creatividad Una exploración También de cosas Que Que poca gente Se anima a explorar No sé Cosas como Lichín Filosofía Indú Después Las cuestiones Sus búsquedas Históricas Bueno Eso hace de Ricardo Un personaje Entrañable Y poco común Y creo que Que bueno Que el pueblo Argentino Le tiene tanto cariño A Ricardo A pesar de ser Puteador Contrera Y todo eso que tenía Por eso Por su Su legitimidad Y su búsqueda Auténtica Que ha tenido Este Y eso que ha tenido Una vida Complicada También ¿No? Igual creo que Que se ha ido Como él quería Él se fue Él quería Él decía Yo traigo la semilla Yo lo que hago Es para Para generaciones Venideras Para Para que la patria Siga existiendo Por Memoria De De los que Los que hicieron Patria En el pasado ¿No? Él Él se sentía así Y Se sentía Como Como un Sembrador Digamos ¿No? Entonces Bueno Me parece Que él Realmente Se fue Como él Quería Por ahí Se nos fue Para Para los que Lo queremos Temprano Pero Pero Se fue Como él Quería Me parece Que Habiendo Cumplido Sus Sueños Como él Decía Ayer Deseo Y realidad Y más Y más Diría Este A mí me gustaría Ahora que Ya que estamos Aprovechar Para Para Ahora le digo A la operadora ¿No? El recitado Que le había dicho Un recitado Que está buenísimo Que es Del poeta Palacios Almafuerte También conocido Como Almafuerte Que es Por lo que Él le pone Nombre A la banda Y después Un saludito También Que nos manda Un compañero Y amigo De la casa Gracias Dayana No te des Por vencido Ni a un vencido No te sientas Esclavo Ni a un esclavo Trémulo De pavor Muéstrate Bravo Y acomete Feroz Ya malherido Ten el tesón Del clavo Enmohecido Que a un viejo Y ruin Vuelve a ser clavo No la cobarde Estupidez Del pavo Que amaina Su plumaje Al primer ruido Procede Como Dios Que nunca llora O como Lucifer Que nunca reza O como el Robledal Cuya grandeza Necesita del agua Y no la implora Que muerda Y vocifere Vengador Haya rodado En polvo Tu cabeza Bueno Soy Walter Martínez Y que mando Un saludo Para Elsa Elvi Y para el vikingo Ahí de La FM Bueno Nada En este difícil momento Siempre recordando A Ricardo Iorio Gracias Hermoso Buenísimo Hermoso Muchas gracias Para los oyentes Que no Por ahí no conocen Digamos Este muchacho Que mandó Un saludo Es músico Que tocaba El baterista Fue Baterista El más fuerte El fue baterista En el disco Más emblemático Que es un disco Que le produjo Ricardo Moyo Que se llama Mano Brava Que es el de los naipes Que es donde está Cebos Y un montón De temazos Y Después te comento Algo de Cebos Si Y después El otro disco Para que recuerde el nombre A fondo blanco Esos dos discos Los grabó Con Walter Martínez Para muchos Considerado El Cosi Power Argentino Cosi Power Es un gran Baterista Tocó en Rainbow Y un montón de bandas Claro Y aparte Un tipazo Como persona Yo lo conozco A él Al hermano Muy buena gente Muy Muy familiero Amigos Excelente Gente Este Y ahora estaba tocando Casualmente había La última banda De tubo La anteúltima Perdón Porque él armó Un último proyecto Con los chicos De Che Buenche Tenía Hasta el año pasado Estaba tocando Con Walter Con Rubén Que es el hermano Que ellos son de La banda Venían de Borax También tiene una banda Paralela Se llama Borax Con la hija De León Gieco Joana Gieco Y con los dos hermanos León Que bueno Casualmente Son de apellido León Pero no tienen Nada que ver Con León Gieco Pero si Lo que tiene que ver Es que bueno Está Alejo León Que ahora está tocando Con Joana Tiene un proyecto Acústico Medio de Progresivo acústico Medio metal Pero acústico Y con Facundo León Bueno Tenían Eran ellos Los que conformaban ¿No? Ese Ese quinteto Digamos Que era increíble Como sonaba Era Una planadora De rock y metal Digamos Claro Muy bueno Hicieron el streaming Les recomiendo Animando ¿Cómo se llamaba? Avivando la llama ¿Cómo era que se llamaba? Animando Ahora no recuerdo exactamente Él vivía En el campo Sí, sí, sí Él vivía Ahí cerca General Suárez Por Sierra La Ventana Sí, pero Él en un Sí, vivía ahí Con la mujer Sí, se fue a vivir Que decía Bueno Yo de acá Como que no salía vivo Porque estaba tan lejos De una ambulancia Claro Y él Y aquí iba a morir Él Cinco Reca Él ya viene Hace rato Que la viene tirando Que ya me voy a morir Que ya viene desde Yo te digo Desde Ultimando Que se llamaba Ultimando Justamente por eso Sí Él siempre la va tirando Después sacó Otro dedico Lo llamaba Atesorando los cielos Ah, porque tiene problema de salud Él, mirá Nunca se cuidó demasiado Ah, bueno Sí, la verdad Siempre Fue un hombre que Bueno Lo que ya sabemos Claro Tenía su Viste Vertiginosidad Sus excesos Sí, sí, sí Era un hombre Y de no Viste Muy anárquico Viste Tenía una vida Bueno Como contaba El otro Enico Fabio Nacho Whiskey Que casualmente Ricardo y Nacho Whiskey Eran amigos también Es más Nacho Whiskey Le escribió un tema Que está en la Fondo Blanco Sí, sí Que se llama La Llaga Que es un tango Es un tangazo Impresionante Y Nacho Whiskey Le escribe A poca gente Le escribe el tema Porque lo que me contaba La otra vez Me escuchó Que los caes Ya le fue a pedir un tema Y lo sacó cagando O sea Si vos no sos amigo Y le caes bien Y entraste en la onda de él No Y uno de los tipos Que realmente apreciaba mucho Nacho Whiskey Era Ricardo Diorio Viste No me extraña mucho Yo Tengo una anécdota Con Nacho Whiskey Pero bueno No muy feliz Así que Pero no importa Dejémoslo ahí Pero Pero sí Pero yo le dije Lo dije la pasada Estaba Enico Fabio Estuvo acá hace poco Claro, claro Recordando temas Que hizo con él Sí, sí, sí Así que Bueno Vamos a Vamos con un temita Dale Sí, sí Allá en Tilcara Vamos con ese Es un temazo Que tiene que ver con Los viajes de Ricardo Por otra cosa Que hay que contar de Ricardo Que él Su idea es de llevar Su arte Su rock pesado Su metal pesado nacional Como la llamaba a él A todos los rincones del país Tiene una idea muy Muy federalista De 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 la cultura Y del país Y de que todos tuvieran Le llegara lo que él hacía Y él se reunía Con toda la gente De los pueblos Y lo esperaban Y era querido Y era casajado Eso también era Ricardo ¿Viste? Claro El amor En todos los pueblitos Del país Lo esperaban Y el chaval llegaba Y Y todo Y sacaba fotos con todo Y compartía cosas Y momentos Y todo Eso era Ricardo También Ahí va Vamos con ese temita Amanecí Allá en Tilcarán Con los amigos De la enviada Llevarme allí Quiso el destino Junto con quienes Mi camino Comparten Tal vez Grabada En las pircas Mi voz Como un recuerdo Haya quedado Como grabado Ha quedado En mi ser De aquellos Su trato amable Anochecí Allá en Tilcarán Con los amigos Que entre la enviada Tengo Y fui feliz Trata experiencia Al compartir Su solitaria Resistencia Pueda este canto Que cantando estoy Sumarle alivio A sus pesares O contentar A quien Busce de saber Que jamás Lo olvidaré Más Más Gracias por ver el video Me despedí de madrugada De quienes a cambio de nada me asistieron Y fui feliz, grata experiencia Al compartir su solitaria resistencia Pueda este canto que cantando estoy Somarle alivio a sus pesares O contentar a quien juzgue de saber Porque jamás lo olvidaré Música Bueno, acá estamos con Latinoamérica Ambulante Por Radio Rebelde AM740 Y estamos con el vikingo peronista Maiden Haciendo un homenaje a Ricardo Iorio Y bueno, comento y ahora te pregunto Como yo no, a mí, yo nunca fui metalero Por el tema del sonido metálico No, bueno, no es mi preferencia Y aparte yo era mucho más Bon Jovi esa onda Lo que pasaba en los... Más Lamb, más Lamb Había como una cosa de rivalidad Y yo no podía, o sea, no estaba en mí esa rivalidad Pero yo sabía Mucho en los 90, yo recuerdo Como yo siempre curtí rock y metal y todo Se dio mucho lo de las tribus urbanas Estos estaban los hardcore Los trash metal Los heavy metal Los stone Los ramoneros Los punk y concreta Era todo, era como todo Y en realidad éramos todo Y hoy por hoy decimos Qué perboludos que éramos, la verdad Y por eso estaba El ruso Beria siempre hablaba De la unión de las tribus, ¿no? Bueno, y la cuestión, por ejemplo Redondo contra Soda y todo eso Cuando después el indio reconoce Que Cerati le gustaba como cantaba Claro, ¿viste? Y terminó Carrizo tocando Primero, bueno, tocó en su momento con Yardino Después tocó con Cerati Y después terminó con el indio ¿No? Carrizo es un musicazo que, bueno Tiene que ver también con su calidad de músico, ¿no? Que haya tenido ese abanico de músico Y ese privilegio, ¿no? Perdón, y para no irme por las ramas Te quería preguntar justamente Porque este sonido me encantó De este tema Así que esto es Este es un discazo Un disco también bisagra Es el disco de Iori y Flavio Es un disco que están Los músicos de Alma Fuerte Acá también le daba a Walter Martínez Está en batería Ah, bien Y sacaron entre los dos este discazo Inclusive hay un tema que les recomiendo Hoy no nos da el tiempo para pasarlo Pero que se llama Río Paraná Que lo graba con ellos y con León Y hacen la voz El vozarrón ese que tenía Ricardo Con la voz de León Queda tan hermoso ese tema Tiene unas imágenes tan hermosas Mi hermano siempre dice Que cuando anda por ahí Por el brazo largo Por esa zona Que pone ese tema Porque dice que es eso Que el lugar suena a ese tema Claro O sea, están 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 esos temas que te transportan Y que se nota que está basado en el paisaje Y todo Sí, sí Y Ricardo tenía esa forma de Esa es una composición de Ricardo Tenía esa cuestión, ¿no? Estuve escuchando también Que habló con Horacio Guaraní Sí, sí Eran muy amigos Han compartido un montón de asado Con Horacio Guaraní Con Larralde Y en una partecita Ya me reí mucho Porque dice que le iba a entregar a Dios El cuerpo todo gastado Yo tengo tantos años Pero se lo voy a entregar gastado El cuerpo a Dios Así que, bueno Sí, claro Tenían como eso Sí, sí Ellos jodían con eso Algo que ver, ¿no? Sí, sí, sí Tal cual, tal cual Tampoco ninguno de los dos Se cuidó demasiado No, no Es bueno Iban por la vida No le hacían asco a ninguna sustancia ¿Viste? Sobre todo Guaraní con el vino Y Ricardo con el vino Y por ahí con otras cosas más, ¿no? Porque lo que tiene Ricardo Era que él Era muy, muy O sea Muy de la cultura Él era el argentino De, ponele Cuando tenía que ser rockero Era muy rockero Cuando tenía que ser folclorista Era un folclorista Pero espectacular Tango también Y cuando tenía que ser tanguero Era un tanguero Pero si ahora vamos a escuchar después En un rato Vamos a escuchar un temita Que también Que es un tango milonga Que es increíble Y que es medio una despedida De la letra Claro Y es una letra Muy, muy profunda Y va en una En una onda Medio despedida ¿Viste? Seguro Es un hermoso tema Este Pero bueno Tenía esas cosas Ricardo ¿Viste? Este Ponele Yo escucho otros artistas Que han incursionado En el tango Sobre todo Sí Que vienen del palo del rock Ponele Que se yo Andrés Calamaro Sí Sin desmerecer Y que ellos Por eso lo respetan mucho A Ricardo Sobre todo a Andrés Calamaro Lo atreví Que le rindió El homenaje Que subió al escenario Con una remera De Hasta siempre Yorio Claro, claro Este Siempre lo quiso mucho Andrés A Ricardo Sí, sí, sí Los dos hermanos Calamaro Sí, sí Le tenían un afecto muy grande Y Pero que Ponele Yo lo escucho a Andrés Calamaro Tratando de hacer tango Y no te suena tango Yo lo escucho a Ricardo Haciendo tango Bueno Me pasó Omar Moyo También lo logra Y vos escuchás Un tanguero ¿Entendés? No un rockero Haciéndose el tanguero Vos escuchás Entonces Los ejes de mi carreta Eran los ejes de mi carreta Claro No, no Pero Omar El hermano de El hermano de Moyo De Ricardo Omar Omar se dedicó al tango Hoy en día Porque ellos formaron Que también Una parte de Ricardo Habla de eso Que lo que él Lo incentivó A dedicarse al rock Era Mam Que era la banda Que tenían antes Los dos hermanos Este Moyo Que era una banda De hard rock Digamos En cuanto a rock duro Digamos ¿No? Sí Después siguió Omar Moyo Bueno El Moyo Ricardo Que más conocemos Ya sabemos Que tuvo el sumo Y todo Pero bueno Sí Y finalmente Omar Moyo Pegó un viraje Hacia el tango Y hoy se dedica al tango ¿Viste? Bueno Eso porque Porque ellos son tipos Que son tan rockeros Como tangueros Es la letra ¿No? La letra Pero la forma de sentirlo Ellos sienten en tango Me parece Porque tiene Esa letra Yorio arrancó con B8 ¿Viste? Era una banda Que tenía esa cosa Sobre todo La gente Ellos Y la gente Que lo seguía También Sí ¿No? No tenían Mucho acceso A grandes equipos Ni nada Y la gente Que lo seguía Había Era como Tribus Que eran Que venían Del conurbano ¿Entendés? Que venían En la Probe Que los padres Eran industriales Mucha gente De colegios Bueno Que iba en ese momento A colegios industriales Porque eran más bien Espera Justo ahora Me estás Sin querer Me estás contestando Un interrogante Que yo no sabía Si preguntaste No Porque tampoco Quiero desviarme Por la rama Quería saber Justamente Ahora me lo estás contestando En realidad Claro Mucha gente Del palo Metalero De provincia De Buenos Aires Yo eso lo viví Mucho de joven De conectarme Con gente así Matanza Todo lo que es conurbano La mayoría De los Todos los varones Sí Eran metaleros Y de padres Que escuchaban Folclore Porque eran Descendientes provinciales Claro Claro Sí Incluso las facciones Cambiaban Sí Sí Como dice Yo El que dice Mi madre Es parda Y es Borogana Y bueno Y mi viejo Era sedente italiano Claro Pero bueno Siempre marca Creo que hasta eso Lleves a esas contradicciones Del pueblo argentino ¿No? Sí Sí Y en Capital Sí porque El rockero de Capital No todo No hay que generalizar Pero el rockero de Capital Metalero también Yo lo conocí mucho Sí Sí Era Tichabón de departamento Bien inglés El aspecto Claro Era una copia fiel Del rockero inglés Y el conurbano Era distinto No, no, no Era bien de acá Sí Zapatilla Topper Negra Gastada Muchas veces Remena gastada Viajaba entre O sea Otra historia Sí, sí Otra historia Otra historia Sí, sí Te remite más asado Vino Barrios humildes Y yo te iba a preguntar justamente Por qué Muchas veces El metalero Se vuelca Mucho al folclore Pero me lo contestaste Sin querer Claro Porque Vuelven a raíces Sí, sí Tal cual Fue a abrir la puerta Sí, sí, sí No hay problema Inclusive, bueno Las letras de hermética Yo creo que generaron Una conciencia nacional Y de clase Yo creo que las dos cosas Claro Que creo que fue El mejor momento De Ricardo Porque ese momento Estaba muy lúcido Ricardo Sí Y llegó a un momento A reflexionar Sobre ciertas cosas Sin ser un intelectual De universidad Yo creo que tenía Un nivel Y para mí Superó al indio solar Inclusive Porque el indio Era muy Focalizado en el consumo De sustancias En ese momento Y Ricardo Era muy social No es casual No, Ricardo Yo no recuerdo Que incentí Ni hablar De sustancias En sus temas No, no La cita La cita al pasar Como el tema No sé Dice Renunciando a las amargas sales Pero como que había Que escapar de eso Lo veía como Que era algo que estaba Pero que no era ¿Entendés? Por ahí en Almafuerte Ya tiene temas Que sí Que se ve más La cuestión Del consumo Pero En Hermética Hablaba de eso Como algo que estaba Porque era parte Del entorno Como es él Pero como algo Que está Pero como algo Que hay que zafar Y que la cosa Va por otro lado Es su visión Más por la cuestión Social La cuestión También del tema De la ecología También La cuestión De los pueblos Originarios En esa época En esa época Tenía una forma De tratar esos temas Con una profundidad Que nadie en la Argentina Lo había hecho Yo creo que ni siquiera En otros géneros Y no es casual A nosotros A mi generación Particularmente Los que hemos escuchado Hermética Nos ha forjado Nos ha dado Es verdad que ha sido Como una siembra Y después Entonces cuando nos agarró El 2001 Ya entendíamos todo Porque veníamos Con esa búsqueda Darío Santillán No sé si vos te acordás Darío Santillán Que fue cruelmente Asesinado Por la policía Bonerense Sí Era fanático De Hermética Y cuando fallece Él Le tiran una camiseta Una remera de Hermética Sobre Sobre No recuerdo eso Que en la villa Era un militante social Muy comprometido Sí Y que ofrendó su vida Por su compañero Y le tiran La remera de Hermética Arriba Arriba del cajón Siempre me acuerdo De esa imagen Viste Muy fuerte Muy fuerte Y me acuerdo Y después Las imágenes De 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 Darío Con 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 la remera de Hermética Que está En la cara de Ricardo Así siempre Viste Como que Que él abrió ese camino También Por eso Después Él ha renegado A veces De eso Por eso Se ha vuelto Bastante facho Ha renegado eso Pero Pero Él En sus letras En su poesía Llevaba eso Una pregunta clave Igual Después Seguí con lo que tenías preparado No queremos deviarte De temas Si Han llegado más compañeros Al estudio Hoy estamos poblados De gente Te prometí Te prometí Los trabajadores Un gusto compañero Hoy es un programa Más rockero Que nunca Ningún programa Bueno Salgo No viste Vos Rock peronista Proctorio peronista Maxi Vendedor ambulante También Trabajado en la vía pública Con nosotros Buenas tardes Bueno Gracias por invitarme Él es una amiga Elvis Acá el compañero Y bueno Este Gracias Lo invité a Maxi Porque es Rockero Recitalero Que bueno Que lindo Se sabe absolutamente todo Algo No Es impresionante Lo que sabe este hombre Y bueno Por eso Y como es un programa Producido Y dirigido Y conducido Por trabajadores De la vía pública También tienen Este Voz Así que Que bueno Estamos en este homenaje A Iorio Decime Que Y en principio Una tristeza Que tal Buenas tardes De vuelta Bueno En principio Una tristeza Porque se fue un poeta El hombre era Era un poeta El tipo Un tipo que te decía Las cosas Crudas La realidad Este Exponía la realidad Más que nadie Más que nadie Más que nadie Y un Pionero en el género Porque él Hacía heavy metal De verdad Si bien tenemos El reloj Que viene de antes Riff Que yo soy un fanático De Riff Espectacular Pero era Hard Rock Yo siempre lo comparé A Riff Con el ACDC argentino Tal cual Pero este muchacho Fue el creador Del metal Y de ahí arrancó todo Y bueno De ahí nace todo Pero más allá De la música Que era un monstruo Un poeta Rescato a la persona Porque era un tipo A mí me gustaba Porque era un loco Que iba de frente ¿No? Es lo que acaba de No la careteaba No Unidad de concepción Para la acción Diría en general ¿Viste? 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 Esa sí Acá había chamuyos Sogueos El tipo Bueno Voy a putear Disculpen Si tenía que mandar A la concha De su madre Por más que sea El padre El abuelo Maradona del metal Exactamente Era un tipo así A muchos Le chocaría A mí la verdad Me gustan A mí me gustan Los tipos así Sinceros Bueno Había gente Que lo quería Yo al tipo La verdad Lo admiraba En todo aspecto Y la verdad Una tristeza Una pérdida Horrible Sí Bueno Nos vamos a una tanda Y seguimos con Listo Un gusto Flaco Radio Rebelde AM740 La radio De todos Todos los miércoles De 19 a 21 horas Llega Voces por la Ciudad Tu lugar de encuentro Con lo que hay que saber Con lo que necesitas difundir Y te interesa Voces Por la Ciudad Tu Voz Conducción Y Dirección General Daniel Alumni Recreo Todos los jueves A las 21 horas Hagamos un recreo En Radio Rebelde Elizabeth Machado Te acompaña Con las novedades Estrenos Y datos curiosos Sobre cine Series Teatro Y algo más Recreo Jueves 21 horas Por Radio Rebelde Recreo Los jueves A las 7 de la tarde Rebeldes Por Malvinas Un programa Que analiza La realidad Desde la óptica De la soberanía De nuestro pueblo El mundo argentino Rebeldes Por Malvinas Ministerio del Interior Argentina Presidencia Ya escuchás La Rebelde Ahora también Nos podés ver Mirá la programación En vivo De AM740 En Youtube Nos buscás como Rebelde Radio 740 Te suscribís Y ves en vivo Todos los programas De La Rebelde Ya escuchás La Rebelde Ahora también No podés ver En mis años De rockero Si abrimos Aplaujilada Si abrimos Aplaujilada Y en miles De trasnochadas Lluvia Viento Y aguacero Si habré Pechao Torofiero Si habré Andagua Entre el guachaje Si habré Rejuntao Coraje Pa' hacerle Frente a la vida Hoy mi fuerza Está vencida Voy Voy en el último Viaje Si habré Contago Emociones Andando De pago En pago Andando De pago En pago Y si me habrán Hecho Alago De aprecio Y ponderaciones Si habré Contago Emociones Pa' Con placer Al guachaje Si habré Templao El cordaje Del metal En la Argentina Y hoy Ni una estrella Me guía A vos Hoy En el último Viaje A Lorenzo Es que solo Y triste Yo que fui Yo que fui Tan andariego Yo que fui Tan andariego De donde estoy No me muevo bien Me denuto Se viste Y si el destino Me hiciste Que de un corchazo Me ataje Diré Diré adiós Al paisanaje Si mi suelo Tan querido Y pa'l rincón Del olvido Me iré Me iré En el último Viaje Impresionante 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 Sin palabras Impresionante Impresionante Agustí Dale Hola a todos Y bueno Buenas tardes Acá Recordando Al más grande De los más grandes Del rock Nacional Yorio Por supuesto Hablando de él Con gente agradable Y recordándolo En este Lugarcito Que mejor Ameno Acá con amigos Y creo que En cada rincón De la Argentina Se lo va A estar Conmemorando Seguro Y bueno Qué mejor Palabras Que decirle Grande Yorio Impresionante Gracias por tanto Diría yo Y hasta siempre Ricardo Hablaba Gustavo Vendedor Trabajador De la vía pública Vendedor Ambulante Acá estamos En el programa Yo quería agregar Lo que acabamos De escuchar Que es el último viaje Que Ricardo Hace rato Que viene Preparando Su salto Al más allá Él tenía mucha Conciencia Con esa cuestión Inclusive Hubo un momento Donde ellos Post Viaje a Brasil Con B8 Que viajaron Al Al Rock in Rio En el 85 No sé si Muchos lo saben Ellos viajaron allá Porque la idea De ellos Era además De ver el Rock in Rio Que estaba Maya en su mejor momento Y si Si Fue Increíble El Rock in Rio La idea De ellos Era Llevar B8 Para ¿Cómo se llama? Llevar A B8 O sea Hacerlo Una banda Pegarle en Brasil Básicamente Y lanzarse De Brasil Al mundo Y lo que dice Giorgio Los brazucas Son muy celosos Si no sobra Azucas No te dan bola No te daban bola Y bueno Y quedaron ahí Aparte bueno Yo no sé Lo que habrá pasado En ese viaje Porque terminaron La banda Terminó partida A la mitad Quedó Roweck Roweck Y bueno Y los otros Formaron Bueno Siguieron su camino Hicieron después El fin de los iniquos Que volvieron todos evangélicos Se ve que se dieron Con un caño En Brasil Le vieron para dejar Las drogas Se hicieron todos evangélicos Pero de Contrera Que era Ricardo Él se hace ¿Cómo se llama? De la escuela teosófica De San Basilio Ah Se hace espiritista La escuela científica Sí, científica Se hace espiritista O sea Mientras ellos era todo Que tenían que rezar Y orar El chabón estaba Flasheándola Con los espíritus ¿Viste? Era bueno Y fue el último disco Que sacó Inclusive dicen que Como era Que se llamaba Hay un tema Que después Lo regraba Ricardo Que dice Hoy Como era que decía Nunca paró de correr El tiempo Se va de mí Yo no recuerdo El nombre de ese tema Es un tema Que grabaron En el fin de los Inicuos Pero le cambia la letra Porque dice Que el tiempo Se muere infeliz Que se yo Y el veto Y bueno Y los muchachos Que están en ese momento Porque entra Sensi y Roldán Se lo censuran Dicen Bueno Entonces Después finalmente Ricardo Con el alma fuerte Lo regraba Con la letra Que él quería ponerle Originalmente Y no dura mucho Tampoco el proyecto En un momento Lo ponen a Yardino Inclusive De primera viola En esa etapa De B8 Del fin de los Inicuos Yardino Previo a formar Rata Blanca Estuvo Pasó por B8 Claro Y Y realmente Nunca tuvieron Mucha onda Ricardo Con Yardino Y bueno Al poco tiempo Se va Yardino Queda solamente Roldán En guitarra Y Yardino Decía que tenía Algo Y que penas Y que penas De Yardino Y dice Y por algo sirvió Dice Antes yo iba Con el pelo largo Y me gritaba Homosexual Que sos Inglés Y dice Y ahora me gritan ¿Qué hacés Rata Blanca? Y yo me siento Más cómodo Y No lo quería Para nada Pero siempre Tenés humor ácido Viste Ricardo Siempre Siempre Tenés Esa cosa Esa parte Que era Siempre Y que no sé Hasta dónde Te habla De verdad Te habla Chiste Esa cosa Manejaba siempre Bueno Tenemos un saludo Gracias Emiliano Echagüe Un amigazo Del San Martín Un saludo Para Está haciendo homenaje A Ricardo Iorio En especial A Juan Manuel Creo Y un amigo De la secundaria Con el que compartí Varios recitales Metaleros Gracias Emiliano Íbamos a ir a Logos A Provincia Con Emiliano Fuimos a ver ¿Tenemos algún tema? No quiero quedarme Sin un tema Ah bueno Un tema De Alma Fuerte De Ricardo Vamos con un tema Entonces Con el Sentir Indiano Que es una Un carnavalito Metal Rock Sí, sí, sí Tiene todos los condimentos Sentir Indiano Y aparte Bien Bien Como se llama Originario El tema Escuchenlo Es algo buenísimo Gracias Diana Gracias 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 por ver el video. Sentí el indiano en mi corazón, canción aparido, para el que siente o quiere sentir orgullo nativo. Del mal hinche es la maldición, de Huica el guanillo, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Padre tierra, padre sol, ni demonio ni señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente. El engaño santurrón de los muertos vivos, este rumbo destructivo, olvido al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, amor y que intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Madre tierra, padre sol, dioses vivos hoy por hoy. Grandes testigos, silientes de la humanidad inconsciente y su afán devorador. De infierno y suplicio, del progreso bendecido por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, amor y que intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Del mal hinche es la maldición, de huica en guanillo, del dios lejo el terrorismo, satanás y cristo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, amor y que intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Bueno, ¿qué te pareció el tema, Maxi? Para que se acomode la oreja. Divino, divino, poesía pura, para que no puedo acomodar esto. Yo soy medio Pedro Picapidro, ahí está acá. Al revés, claro, un desastre. Impresentable lo mío. Ay, Dios mío. No, como te decía, el cita, un poeta el tipo, nada más que agregar, ¿no? Nada más que agregar un poeta, el hombre, se lo va a extrañar, ¿no? Bueno, él siempre va a estar en el alma y los corazones de todo, como dijo Gustavito. En cualquier rincón remoto del país se va a recordar el hombre. Pero bueno, se va a extrañar lo... Y ya se lo extraña toda esta semana. Ya se lo extraña, sí, sí, ya se... Yo cuando me enteré, es más, yo me enteré, me enteré escuchando a la rebelde. Este muchacho, ¿cómo es que se llama? De apellido italiano, ¿cómo se llama? Que está a veces en la 7.0. Piscina. Tito Piscina. Piscina. Me acabo de cruzar el energía. Tito Piscina, me acuerdo, antes que terminar el programa, a las 7.0, a las 9, dice, se murió Iorio. No lo puedo creer. Y se quedaron todos mudos. Fue una cosa, y no lo podía creer yo, ¿viste? Una cosa terrible. Y bueno, y ahí después me empezaron a llegar mensajes, cosas, me empecé a ir enterando. Pero sí, sí, fue como un baldazo muy fuerte. De agua fría muy fuerte, ¿no? A mí me lo guatió un amigo ahí también, me dijo. Pero aparte que... Que bueno, que él, este era como el Diego, así, no, se muere más. Como que ya decía, ya está, ya es así, vive así, y todo el tiempo está coqueteando con la parca, la tiene al lado y le pasa la guadaña así, así, de largo. A título personal, para mí fue algo así fuerte, como el Diego, loco. Sí, 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 a mí también, a mí también me movió mucho. Me movió mucho, quizás yo, porque, bueno, lo seguía de pibe y todo. Sí, sí, porque aparte del músico, del artista, era un personaje. Sí, 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 tal cual. Un personaje divino. Tal cual, tal cual. Sí, 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 un loco, esos locos lindos, ¿viste? Exacto. Muy querido en el pueblo, y como dice, mirá, el Beto Sambarbide, que toqué, cantaba con él en B8, ¿no? Viene de esa época. Claro. El Beto, después de estos últimos años, lo iba a visitar ahí, a Cierra la Ventana y todo. Y él dice, él aparte es pastor evangélico, ¿viste? Si son muy religiosos, y se dio el Beto, un fenómeno. Otro monstruo. Y él dice que detrás de esa, él le decía, inclusive lo decía la gente de su iglesia, decía, detrás de esa coraza metálica, decía, hay una gran alma con un corazón y una generosidad enorme. Así lo definía. Un padre de familia y un tipo muy sensible. Esas eran las palabras que tenía el Beto Sambarbide para con él, ¿no? Un tipo muy querido. Exacto. En ese gorila, en esa bestia había un tipo sensible. Había, sí, 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 porque él era así rústico y así te daba, entonces... Pero un tipo muy humano, ¿no? Cuando escuchó, por ejemplo, no sé cómo venimos de horario, pero quería contar una... Muy cortito. Muy cortito, bueno. La última anécdota. Él cuando escuchó Rubén Patagonia, en ese momento, la mujer que tenía en ese momento, dice que se quedó toda la noche llorando, escuchando un casetito que le dio un amigo, y por eso, y lo emocionó tanto los temas, que habló a los pueblos originarios y todo, que lo contactó, lo fue a buscar a Rubén Patagonia en la Patagonia, y lo hizo grabar, y lo llevó a Cosquín, y se lo presentó a todos los músicos, y hoy Rubén Patagonia, no sé, lo dividido, toca con dividido, toca con todo, porque Ricardo lo hizo conocido, si no capaz que hubiera quedado Rubén casi en el anonimato, ¿viste? Siendo un artista muy under de la Patagonia. Vos tenés esas cosas, Ricardo. Bueno, antes de retirarnos, antes de, bueno, que se termine el programa, sí, es un poquito nomás, nosotros, la Casa de Cebolla, con el taller Mishkiwasi, vamos a estar en el Centro Cultural Recoleta, mañana, desde las 15 a las 20 horas, en el Centro Cultural Recoleta. Nosotros estamos, ¿viste? Bueno, no en la feria, en el Centro Cultural. Vamos, vamos, a ver. Bueno, ¿tenemos un tema más? No, no, tenemos una humorada que tenía con el Beto Cacela, que está buenísima. No sé cómo venimos de tiempo. Cinco minutos, me faltó. Bueno, no sé, pasamos la humorada y después seguimos un ratito más y nos vamos. Bueno, bueno, vamos con esa, con esa, bueno. Si yo pongo una propaganda y ya pongo a José la Raya y dice, qué lindo te queda el pelo con ella, puso un celu. ¿Qué? ¿No lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? No, 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 no. Puso un celu. ¿Y no lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? Si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, gile, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país. Sublime, el humor increíble de Ricardo. Increíble. Así que bueno. Bueno, aquí estamos en Latinoamérica Ambulante, programa realizado por los trabajadores de la vía pública y la Casa del Cebolla, conducida por Elsa Herrera. Estamos con mi Kingo Maiden, estamos con Maxi acá, compañero también. Con Maxi, con Gusti. Y con Gusti, trabajador de la vía pública, y yo, Elvis Chacarera, músico de la vía pública. Estuve trabajando ayer, así que, bueno, nada. Hoy venía en el subte, vi un flaco que tocó el charango ahí, unos temas así, bueno, qué sé yo. Yo me acordé, a veces me pasa que cuando hay un músico así tocando, y yo digo, voy a aplaudirlo por si nadie lo aplaude, por el disgusto que a mí me da que no me aplaude a nadie y que te traten con indiferencia la gente a veces. No, por suerte no pasa siempre. Qué feo eso. Pero pasa a veces nada más. Gente ortiva. Yo tengo una forma, yo tengo una manera, ¿no? Es decir, al menos a los que aplaudieron, gracias por la buena onda. Así se lo digo. Y lo que no aplaudieron, es como que no les estoy hablando a ellos. Y por ahí salta alguno y me tira un billete y no aplaudió. Se siente culpa, la van a hacer de la culpa a Pequeño Burguesa. Claro, claro. Bueno, a ver, le mandamos un saludo a Daniel Cocio, que nos está mirando. Es el muchacho, al artista hay que respetar y aplaudirlo. Obvio, obvio. Ahora sí, yo soy como Ricardo. A la cumbia no la aplaudo con la orden del juez. Discúlpenme, muchachos. Anti-cumbia. ¿Y al rap? Eh, tampoco. Tango por mi viejo, folclore, rock, heavy metal, rock sinfónico. La música, la música, buena música. Música que no me gusta, con todo respeto, los cumbinos, no me gustan. Bueno, pero Ricardo también se iba después acá a bailongos. Ah, bueno. Se iba a los bailongos, se iba a la bailanta, bailar. A veces está de gira para salvar la noche, caes en cualquier peringundín. Eso, bueno. No, igual una cosa, hay cumbias y cumbias, señor Bojo. No, pero siempre se dijo que la nueva luna tenía un violero tremendo. Sí, bueno, la cumbia santafecina es otra cosa. Pero igualmente, lo digo con respeto, sin ofender a nadie, no me gusta. Pero bueno, la cumbia santafecina no vas a comparar con la cumbia villera esta. Chiqui, 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 chiqui. No, hermano. Con todo respeto, discúlpeme, si alguien se sintió tocado, yo no. Eso no es música para mi viejo. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos toca vivir unos días de locura total. A ver, este... Pues se está armando, están inventando un nuevo trago que es la leche con el limón. Viento que se juntaron la leche con el limón. Que entiende, entiende. Gracias, Dayana, operadora. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias por venir, chico. Muchísimas gracias, muy buena operadora, muy bien, todos los compas, impecable. Impecable se agradece la invitación. Y Juan, te agradezco una vez más. Ah, no sé si le mandé un saludo a mi amigo de la secundaria, un entrañable amigo que, bueno, amigazo. Y nos vemos, nos escuchamos y nos estamos, bueno, comunicando el próximo viernes. Gracias, Dayana. Gracias, un saludo a todos y, bueno, salud y laburo para todos. Salud y laburo para todos. Y que salgan lo mejor estas elecciones, que estamos pasando un momento terrible, terrible, terrible. Es triste, es triste. Pero bueno, la derecha se está deshilachando, eso es bueno. No, esto es lo que está haciendo. El 22 y la 14 es impresentable, pero bueno, que salgan lo mejor posible. Un saludo a todos. Bueno, Kumpa, muchas gracias. Ha sido un programa excelente, hermoso. Gracias por la invitación. Se agradece a Elsa, a Elvi, a los dos compañeros. Gracias, papá. Hermoso, hermoso. Y aparte de recordarle a Ricardo, un honor. Y en esta radio, que es una radio con una pluralidad de voces, y todas voces compañeras, pero plurales. Eso es muy bueno, muy importante. Una asamblea radial, como dicen. Gracias, Juan. Así que, bueno, muchísimas gracias. Se agradece. Muchas gracias, chicos. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.